Siento mucho lo que pasó ayer, de verdad. Yo no sé lo que pasó. Me puse de bravo y nada, se me fue la mano, pero... Te juro que yo no quería hacerte daño, chica. ¿Te duele mucho mi vida? No, como otras cosas. No te pongas así, gravita conmigo, mami. Mira que te tengo una buena noticia. Gracias a la cajera que llegué a esa de conocer otro día. Ya sé a qué banco pertenece la caja de seguridad que abre esta llave. Sí, ya solo falta que Julian vaya a abrirla para tener el dinero. Dejaremos a ser pobres, se acabaron las miserias para nosotros. ¿Verdad que tú es que solo piensas en el dinero? ¿Y el daño que me has hecho qué? ¿No cuentas? Bueno, pero tú tampoco te portaste como una monja, porque te acotaste con el comemierda ese. Así que estamos empatados los dos. Yo solo te quiero a ti, chica. ¿Qué tal? Mira, la que veas que no soy un rencoroso. Yo estoy dispuesto a perdonarte lo que hiciste con el Julián ese. Y olvidarme de todo como si aquí no hubiera pasado nunca nada. Muchas gracias. Pero yo no te voy a perdonar que te hayas liado con la fulana esa. Si yo me acosté con Julián, el muy culpable eres tú por haber inventado todo esto de que yo me hiciera pasar por su mujer. A ver si tú no sabías que todo esto podía pasar. No, pero no te pongas así, chica. No. Yo solo te quiero a ti. Y aunque me recoman los celos, estoy dispuesto a perdonarte. Porque sé que al final todo esto es para nuestro bien. Así que tú podías esforzarte un poquito y perdóname también a mí, por favor. Te equivocaste. No te lo voy a poner tan fácil esta vez. Estoy harta, estoy harta de ser siempre la que tiene que perdonar. A ver, no te muevas, ¿vale? ¿Notas alivio? Sí, 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 un poco, pero dame más crema, por favor. Anda, que si te llega a picar un poquito más arriba en el culo no podrías ponerte ni los pantalones. Qué graciosa eres. Es que a quién se le ocurre confundir una medusa con una bolsa de plástico. Oye, que a ti también te pasó, ¿eh? Uf, oye, que eso escuece. Cuidado. Bueno, a ver. A ver, espera, que yo abro. Hola. Hola. Vaya, parece que no llegó un buen momento, ¿no? Anda, mujer, pasa. Y estamos en plena sesión de tratamiento dermatológico. Hola, Nere. Hola, Maya. ¿Qué tal? Bien. Pero, ¿se puede saber qué estáis haciendo? Oye, tú, ponme más crema que esto me quema. Nada. Aquí el señorito, que le ha picado una medusa y mira cómo tiene el culo. No ha sido en el culo, ha sido en el muslo, ¿no lo ves? Ya. ¿Qué quieren que le metan mano y no sabe qué excusa buscas? Ah, encima, ¿no? Encima de que me he puesto yo para que me picara a mí, no a ti. Sí, qué malas son las mujeres, de verdad. Dí que no, Nerea. ¿Qué es lo que le gusta es jugar a médicos y enfermeras? ¿Al que sí, guarrete? Bueno, yo me voy. No quiero interrumpiros vuestro tratamiento. Solo venía a traerle a Julián los muñequitos de la boda para la tarta de mi padre. ¡Ay, a ver! Qué gracioso, ¿verdad? Sí, pues dejárselos ahí porque Julián está trabajando. No, no, me los llevo y ya se los dará mi padre en el hotel. ¿Pero te vas a ir? No, hombre, Nerea, quédate aquí a comer con nosotros. No, no, gracias, si es que no puedo, me están esperando en casa para comer. Bueno. Y tú, chaval, mejorate, ¿eh? Gracias. Y tú, ¿no te despistes y ponme más crema? Pero qué morro tienes, ¿eh? Opa, venga. Venga, a ver. Pero no te estás quejando todo el rato. Esta tiene que doler. ¿Qué va? Que no, que no me cogen el teléfono. Qué cagada, Pablo, qué cagada. Y mira que te repetí veces que miraras a ver si estaba por allí el dichoso pañuelo. Bueno, ¿y tú por qué dejas tus pelos en la bañera? Ay, yo qué sé, Pablo, estaba resacosa. No, no tengo ni idea. Bueno, mira, da igual, da igual. Tampoco nos vamos a poner a discutir porque lo que está claro es que la culpa es de los dos. Sí, tienes razón, no sirve de nada que discutamos a estas alturas. ¿Por qué no intentas hablar con ella? Porque no, no, no hay nada que hacer. ¿Qué te crees que no lo he intentado? Pero es que desde que discutimos se han cerrado en ese cuarto con el niño y no sale. Pero es que no sale ni para dirigirme la palabra ni para insultarme, ¿entiendes? ¿Qué te crees que no lo he intentado? Voy, intento hablar con ella, le digo cosas, pero no hay manera. Es como si no existiera. Que no, Isabel, que la he cagado. Que la he cagado y lo que más me fastidia es que todo esto ha pasado en un momento que pensaba que las cosas se podían arreglar. Oye, Pablo, ¿y si hablo yo con ella? ¿Se solucionará las cosas? No, 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 que va. Si está enfadada conmigo no te puedes ni imaginar cómo está contigo. Bueno, ¿y qué? Si ella me tiene por una fulana. ¿Qué más me da a mí cargar con la culpa sola? Que no, que no, Isabel, solo faltaría mujer. Que sí, Pablo, que te lo estoy diciendo en serio. Yo le puedo decir perfectamente que fui la que te emborrachó, la que te metió a mano. ¿Qué más me da a mí si ya lo tengo perdido todo con ella? Isabel, de verdad, lo único que haríamos con eso es empeorar las cosas, ¿vale? Ya está, olvídalo. ¿La he cagado? La he cagado. Ya está. Oye, ¿quieres uno? ¿Qué haces? Estoy mirando tu álbum de fotos. Oye, ¿y esta abuelita de aquí eras tú? Ahí tenía unos cuatro o cinco años. Estaba rellenito, ¿verdad? Eres una monada. ¿Este también eras tú? Sí, con el uniforme del colegio. Pero anda, cierra eso y vas a tener pesadillas. No, 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 no. Estaba, por favor, déjame verlo, que me encantan mirar las fotos. Bueno, o sea, a ti no te importa. Hombre, la verdad es que me da un poco de vergüenza. Anda, no seas tonto. Pero si eras un niño precioso. A ver más. Mira. Mira qué cara de angelito tienes aquí. Sí, mira, es que tengo cara de pancete, ¿no? No, eres muy guapo. Bueno, aquí ya estás más mayorcete, ¿eh? Sí, aquí es cuando empecé a tener el pelo largo. Mira, y aquí, con mi primo Pepe. Qué pintas. ¿Todavía te molesta la picadura? Sí, un poco. ¿Y estos quiénes son? ¿Tus padres? Sí, mis padres y mis hermanos cuando vivíamos en el pueblo. Qué tiempos aquellos. ¿Te pareces a tu madre? Por cierto, es muy guapa. Yo apenas tengo fotos de mi madre. Siempre estaba fuera de casa. Es una pena que nunca vaya a tener un algún de fotos como este. ¿Cómo que no? Eso lo solucionamos ahora mismo. ¿Qué haces? A ver. Sí, venga. No. Sonríe, sí. Sonríe, venga. Mira, ¿ves? Venga, dale agua, dale agua. Venga. No sale. Ah, memoria completa. Bueno, no importa. Venga, con esto está bien. La metemos en el ordenador, la simprimimos y así empiezas a tener tu nuevo álbum familiar. Haces fotos con Constantino, Morales... Claro. Oye, Gustavo. Sé que te lo he dicho muchas veces, pero... Eres muy buena gente. ¿Sabes que además eres guapo? Venga, ya. ¿De verdad? A mí me lo parece. Vaya, vaya tontería. Te voy a imprimir la tienda. Julián, a ti te estaba ya buscando. ¿Y eso? Mira lo que he comprado para el pastel de boda. Nerea ha ido a llevártelo a tu casa, pero como no estabas, te lo traigo para que lo tengas. ¿Qué te parece? ¿Irá bien con la tarta? Se te ve muy entusiasmado. Imagínate. Tantos años dando bandazos y al final voy a sentar la cabeza, como diría mi madre. Y con la mujer más maravillosa del mundo. ¿Cómo quieres que esté? Me alegro mucho por ti. Es como si fuese la primera vez, macho. Imagínate que me estoy planteando volver a tener hijos. Bueno, te dejo, que estarás muy liado. Cuídame bien los muñequitos. Venga. Oye, Leonor. Aquí dice que hay que crear una ambientación sugerente con luz cálida. ¿Así está bien? A ver si al final no vamos a ver nada y nos vamos a dar un porrazo. No, está bien, está bien. Ayúdame con las velitas. Ay, no, si al final saldremos ardiendo. Has traído la...